San Vicente previene. Un total de 14.390 cajas, de las cuales 6.788 se han financiado con recursos municipales, 500 correspondientes a una donación de agrosúper y 7.102 cajas provenientes de la primera y segunda etapa del gobierno. Por otra parte, los seis comedores solidarios que la Municipalidad ha puesto a disposición de la comunidad se han entregado un total de 33.540 raciones de almuerzo, cuyo desglose por sector es el siguiente. Escuela Párroco Miguel Bustamante de Pueblo de Indios, 7.867 raciones. Escuela Libertador de Callejones, 6.124 raciones. Escuela Guido Asís del Tambo, 6.666 raciones. Barrio Norte, 4.158 raciones. Comedor Solidario de Domicilio Enriquegua, 5.828 raciones. Jardín Infantil Cristóforo Colombo, 2.897 raciones. Es muy importante informar que debido a la baja en la demanda de las raciones de almuerzos entregadas el miércoles 16 de septiembre, fue el último día de funcionamiento de cinco de los seis comedores solidarios. Solo se mantendrá funcionando el de Barrio Norte, ubicado en la sede vecinal de la población Manuel Rodríguez. Dicho comedor funcionará solo por esta semana, los días martes, miércoles y viernes de 12 a 14 horas, volviendo al normal funcionamiento desde la próxima semana, los lunes, miércoles y viernes. Por su parte, en coordinación con las distintas juntas de vecinos, se apoyará con cajas de alimentos a las familias que asistían regularmente a los comedores solidarios, que han cerrado sus puertas, de manera de continuar ayudándolas en estos tiempos de crisis. Además, en cuanto a otro tipo de ayudas sociales, a través del programa asistencial, tales como entrega de medicamentos, exámenes médicos, suplementos alimenticios, sumado a los aportes en servicios funerarios, materiales de construcción y pasajes, la cifra de solicitudes haciendo un total de 526. Asimismo, a la fecha de un total de 7.847 solicitudes tramitadas y en gestión del registro social de hogares, queremos reiterar una vez más los agradecimientos a todos los particulares, agricultores y empresas privadas que han donado alimentos a los comedores solidarios. Y le recordamos a la comunidad que para solicitudes de ayuda social puedan comunicarse a los teléfonos de la Dirección de Desarrollo Comunitario que aparecen en pantalla. Lo sentamos a cuidarse más que nunca y a respetar la cuarentena territorial decretada para nuestra comuna desde el viernes 14 de agosto. Hoy cumplimos 38 días bajo esta condición y para avanzar al siguiente paso, es imprescindible el compromiso de toda la comunidad en el autocuidado y en el respeto de las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud, como son el correcto uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos con agua y jabón y el distanciamiento físico. Y quedarse en casa ya que es la única manera de combatir el COVID-19. Un abrazo fraterno y que tenga muy buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!